La Universidad Nacional del Altiplano, licenciada por la SUNEDU y acreditada internacionalmente, convoca a Examen General de Admisión 2023-2 Ofrecemos 35 programas académicos en las áreas de Biomédicas, Ingenierías y Sociales Pagos y preinscripción del 19 de julio al 8 de agosto Validación de datos presencialmente según el último dígito de tu DNI del 24 de julio al 7 de agosto Rezagados 8 de agosto, todas las áreas Examen de Admisión sábado 12 y domingo 13 de agosto Sé parte de la mejor universidad del sur del país